... Al grito de viva Ceuta Española, viva la madre que te parió y a Bascal Presidente... ...la militancia de Vox ha acogido al líder de esta formación... ...que ha ofrecido un mítin en el Hotel Ulises. Un acto en el que ha ofrecido las cuatro ideas básicas que centran su programa... ...y que giran en torno a la defensa de la españolidad como asunto clave... ...algo que a Bascal ha querido dejar claro en su visita a Ceuta, la adelantada de Vox. Ceuta es España y esa es una evidencia. Pero Ceuta ha sido siempre España y Ceuta va a ser siempre España. Y Vox está para defender los intereses de todos vosotros y hacerlo con valentía... ...en esta ciudad y en el Congreso de los Diputados. Pero dicho lo esencial, dejadme que os diga otras cosas importantes. La primera, gracias por la confianza extraordinaria que nos habéis dado. Muy especialmente por la confianza que nos habéis dado en Ceuta... ...que se ha convertido en la adelantada de Vox en toda España... ...con un apoyo del 24% del censo. El líder de la formación ha pedido a los presentes que no se dejen contagiar... ...por la desilusión que impregnan partidos políticos y medios de comunicación... ...que dice, distorsionan nuestro triunfo. Que no os dejéis contagiar por la desilusión y la desesperanza... ...que pretende la última distorsión sobre Vox. Porque sobre Vox se ha distorsionado todo. Nos han hecho decir los medios de comunicación y otros partidos... ...exactamente lo contrario de lo que decíamos en muchas ocasiones. ¿Qué es lo último que pretenden distorsionar? Vuestra gran victoria. Nuestro gran triunfo. La gran gesta de Vox el pasado 28 de abril. Andan los tertulianos, los comentaristas y los otros políticos... ...y algunos en los artículos diciendo... ...que Vox ha pinchado. Que Vox ha fracasado. Que Vox ha obtenido un mal resultado. Y lo dicen los mismos. Que eran incapaces de oler a Vox hace solo seis meses. No sabían ni que existía. Y hoy Vox está en el Congreso de los Diputados... ...con una fuerza extraordinaria. ¿Se atreven a decir que hemos fracasado? Cuando hemos pasado de tener cero diputados a tener 24. ¿Se atreven a decir que hemos fracasado? Cuando hemos pasado de tener 44.000 votos en toda España. Hace tres años a tener 10.000 solo en Ceuta... ...y casi tres millones en todo el territorio nacional. Abascal ha ironizado en su intervención con el debate... ...sobre su presencia en el Congreso. El dirigente de Vox ha atacado a quienes tildan... ...a esta formación de extrema derecha o racista. Defendiendo un mensaje claro ante los presentes... ...que asegura es simplemente fruto del sentido común. ¿Acaso no es un triunfo que nos tengan que escuchar... ...todas las semanas en la tribuna de oradores del Congreso... ...y poder subir ahí arriba... ...y decir que la unidad nacional no se dialoga... ...no se negocia, no se discute... ...y que la soberanía de España se defiende en Barcelona... ...se defiende en Bruselas... ...y que no vamos a permitir que nuestra unidad... ...sea atacada por el separatismo... ...ni que España se rompa... ...ni que nuestras fronteras sean pisoteadas... ...y vamos a poder decir en el Congreso de los Diputados... ...que quienes entran en nuestra tierra... ...ilegalmente pasando por encima de nuestros policías... ...y de nuestros guardias... ...salen inmediatamente de nuestro país... ...y vamos a poder decir... ...vamos a poder decir en el Congreso de los Diputados... ...que quien viene a vivir con nosotros... ...respeta nuestras leyes... ...y se adapta a vivir entre nosotros... ...y que si no respeta nuestras leyes... ...o no se adapta a vivir entre nosotros... ...se va por donde ha entrado... ...y eso... ...y eso no es xenofobia... ...eso no es racismo... ...eso no es islamofobia... ...eso es sentido común... En su intervención Abascal no ha dejado títere con cabeza... ...en su ataque al resto de formaciones políticas... ...a los que ha acusado de crear un pacto de todos contra Vox... ...resaltando entre todos ellos... ...a la derechina útil del Partido Popular... ...para que los españoles sepan... ...que aquí hay una gran coalición... ...en la que todos pactan contra Vox... ...como han hecho ahora para repartirse los puestos... ...de la mesa del Congreso... ...a Vox le ha votado uno de cada nueve españoles... ...pues bien... ...hay nueve puestos en la mesa del Congreso... ...se han puesto de acuerdo... ...el Partido Popular, Partido Socialista... ...Podemos y Ciudadanos... ...para que Vox no esté en la mesa del Congreso... ...y luego querrán contar con nuestros votos... ...si en algún sitio tenemos que apoyarles... ...pues nos lo tendremos que pensar mucho... ...y ellos tendrán que rectificar muchas cosas... ...pero hasta ahora lo único que se puede certificar... ...es que hay una gran coalición... ...en la que todos están contra Vox... ...que la izquierda está absolutamente envalentonada... ...habéis visto a la comparsa del Frente Popular... ...porque el Frente Popular... ...en estos momentos lo protagoniza el Partido Socialista... ...con quien tiene de verdad el protagonismo y el liderazgo... ...en Cataluña y Bebasco... ...que son Esquerra Republicana y Bildu... ...y la comparsa es Podemos... ...pues la comparsa de Podemos... ...ya se ha descolgado... ...con que hay que abolir... ...la ley de amnistía del 77... ...para juzgar a los franquistas... ...fijaos en qué debate están... ...no sé si saben que si... ...esa ley es abolida... ...igual lo que hay que poner encima de la mesa... ...es la ilegalización del Partido Socialista... ...por golpista... ...por haber atacado durante la República... ...la legalidad... ...igual lo que hay que hacer es volver a juzgar... ...todos los crímenes de la banda terrorista ETA... ...del Grapo y del FRAP... ...y todos los crímenes protagonizados... ...por la izquierda y por el separatismo... ...que es quien en España ha protagonizado la violencia... ...el acto ha finalizado con Vivas a España... ...la Policía Nacional, Guardia Civil, Regulares... ...la Legión y Ceuta... ...además de con el himno nacional... ...viva la Guardia Civil... ...viva el Cuerpo Nacional de Policía... ...viva nuestro Ejército... ...viva la Legión... ...vivan los Regulares... ...viva Ceuta Española... ...y viva España... ...viva... ...viva la Guardia Civil... 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 CC por Antarctica Films Argentina